El vestuario de la mujer de Colima consiste en Tocado con trenza base y dos trenzas a los lados adornadas con listón y moño Blusa de tela estampada de manga corta adornada con pasalistón y listón en el pecho y la espalda Falda amplia con dos solanes inferiores Y zapatos